La llegada de Ricardo Ferretti a la selección mexicana de forma interina cada día va tomando más fuerza. Esta mañana, Miguel Ángel Garza, el presidente de Tigres, reveló que en los próximos días se sentarán a platicar con los directivos del tricolor. ¿Te podría interesar? Tigres vuelve al triunfo y se devora al tiburón. La federación ya hizo contacto con el club Tigres. Conmigo en lo personal, quedamos de hablar en estos días para tomar la mejor decisión. ¿Cómo se puede interesar? En el directivo Aura Azul, el Tuca es el mejor timonel de México, así que, es muy normal que lo consideren como candidato fijo para tomar a la selección mexicana, un tema que él no se atrevió a descartar. Es el mejor entrenador que hay, con el respeto a los demás, por eso está aquí en Tigres. A mí gustaría que cumpliera su ciclo pero hay que entender que no es una institución sola en México. Tenemos un equipo del cual debemos sentirnos orgullosos y que estén bien representando en cualquier encuentro. A ver, no es una decisión que la voy a tomar aquí con ustedes, de que se quede o que se va, de qué es lo que va a pasar. Todavía no tenemos las pláticas con la federación, tuvimos un acercamiento y el comentario de la institución fue vamos a platicarlo para ver qué es lo mejor para las tres partes, finalizó el directivo. Liga Mexicana Datos actualizados a fecha 23 de agosto de 2018 Más noticias en MSN Nadie es indispensable, ni siquiera Gignac, Ferretti Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Toluca nos hizo sufrir Caixina Caixina destacó el rebajo defensivo para mantener el arco con solamente un gol recibido en seis partidos. Medio tiempo ante Cruz Azul Perdimos por un accidente, Cristante Cristante dejó claro que el gol de Caix con el que perdieron el juego no fue por un error de tal a medio tiempo La furia del Piojo al salir de León La derrota de América ante León dejó muy molesto al DT de las Águilas El cual no se quiso dar conferencia tras el juego Medio tiempo un cancelar 0018 Configuración desactivado HDHQS de lo nadie es indispensable, ni siquiera Gignac, Ferretti Nadie es indispensable, ni siquiera Gignac, Ferretti Medio tiempo ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Toluca nos hizo sufrir Caixina Medio tiempo 2 3 Ante Cruz Azul Perdimos por un accidente, Cristante Medio tiempo 059 La furia del Piojo al salir de León Medio tiempo 020 Tiburones sin miedo al Volcán Medio tiempo A una 16 Te presentamos el Ultimate Sin D La semana 43 Medio tiempo A una 42 Tuca y Herrera son los ideales para el Tri Según Mario Trejo Medio tiempo A una 14 Trejo asegura que no haya deuda en Tiburones Medio tiempo A una 7 GP Mejora su experiencia con el F1 Vision Medio tiempo A una 50 La Jun cree que Osorio hizo bien en dejar al Tri Medio tiempo 3 53 Profesional del tenis Desde los 14 años El lado B de Tanás y Kokinaquis Medio tiempo 337 Pulido dejó atrás problemas musculares y trabajó con los suplentes Medio tiempo A una 7 Buques de América Latina invadieron las costas de Cozumel Medio tiempo A dos 16 Los logros de los Alvarado no son por ser hijos de los brazos Medio tiempo A dos Cinco Cardoso Feliz porque Chivas sacó el estrés por no ganar en casa Medio tiempo A una Cinco Chivas fue justo ganador Marcelo Leaño Medio tiempo A una 12 Resumen Chivas 1 0 Necaxa Jornada 6 Medio tiempo 2 44 Siguiente No ¡Suscríbete al canal!